Aún continúa la inscripción de jinetes que quieran ser parte del anuncio del carnaval más choro de Bolivia. Recordemos que ahora se tienen premios especiales para diferentes categorías. Los jinetes los tendremos alrededor de las 10 y media en la plaza principal, para que la población en todo su recorrido pueda salir a las puertas de sus casas y poder recibir la entrada de nuestro hermoso carnaval Chapaco año 2019. Es la primera vez que va a haber una premiación justamente para los jinetes. Tenemos una premiación al mejor jinete, al más diestro, a un grupo de jinetes y a las mejores coplas que puedan dar los jinetes. Hago nuevamente una invitación a los jinetes del área rural y de la urbana que puedan por favor apersonarse o mostrarle interés aquí en la Secretaría de Turismo y Cultura y ser partícipes justamente de esta hermosa actividad que es el anuncio de nuestro hermoso carnaval Chapaco año 2019.